¿Cuánto tiempo vais a seguir golpeando nuestra sensibilidad? ¿Cuánto tiempo vais a seguir recordando ese día que he tratado de olvidar? Hoy me has vuelto a hacer llorar, he visto la imagen que intento olvidar Si olvidar y olvidar, deja de enseñar, no más publicar Si olvidar, si olvidar, si olvidar Deja de enseñar, no más torturar, no voy a empezar a recordar Si logré sobrevivir, no ha sido por tu ayuda Sin mirar atrás, que acabe mi locura Sigues clavando el puñal, en la parte de la herida que no para de sangrar Sigues echando más sal, a un momento de mi vida que he tratado de olvidar Hoy me has vuelto a hacer llorar, he visto la imagen que intento olvidar Si olvidar y olvidar, deja de enseñar, no más publicar Si olvidar y olvidar, si olvidar Deja de enseñar, no más torturar No voy a empezar a recordar, si logré sobrevivir No ha sido por tu ayuda Sin mirar atrás, que acabe mi locura Me haces daño, me haces daño Al ver otra vez lo que he perdido Me haces daño, me haces daño Al ver la noticia que has elegido Vamos a orgar En la herida Vamos a dar Donde más conmueven ¿Qué más, qué más vas a contar de sus vidas? ¿Qué más, qué más vas a contar de sus heridas? ¿Cómo luchar, cómo luchar día a día? Sientas más sal, más sal en la herida Enséñame 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 Más Solo quiero ver La imagen de la crueldad O dime por qué Os empeñáis en publicar Esa imagen que Nos puede hacer llorar Enséñame Enséñame Más Solo quiero ver La imagen de la crueldad Enséñame Enséñame Más Esa imagen que Esa imagen que Más Más Esa imagen que Esa imagen que Esa imagen que